Yo le hice ver el tema de que a Salamanca no se le había considerado todavía con respecto a otros municipios en el tema de la deuda. Él está muy consciente y él también me preguntó que si de la federación me había llegado algún recurso. Le comenté que de manera directa para alguna obra en particular todavía no.